¡Hola a todos! Reaper es una estación de audio digital muy personalizable, que tiene muchos atajos y muchas acciones ocultas. Hoy vamos a ver 80 atajos y acciones que deberías conocer. Y quédense hasta el final, que también les voy a pasar algunos de mis atajos y acciones favoritos. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si te gustan mis videos y me querés ayudar a seguir haciendo más tutoriales, podés hacerlo gratis dándole al botón de me gusta y al de suscribirse al canal. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon y Cafecito, en los links que aparecen en pantalla. Empecemos viendo primero algunos atajos que uso todo el tiempo, relacionados con la edición y con Items MIDI. Si queremos crear un Item MIDI, podemos hacerlo de varias formas. Podemos ir al menú Insertar, y luego usar la opción de Nuevo Item MIDI, lo que agrega un Item MIDI de un compás. Ahora si queremos extender este Item MIDI, podemos hacerlo entrando al Editor MIDI con doble clic, y luego extenderlo desde acá, arrastrando con el mouse cuando aparece este icono. También podemos hacerlo directamente desde la ventana principal, usando el atajo E, para entrar al Editor MIDI desde la pista. Acá extendemos el Item MIDI, arrastrando con el mouse cuando aparece este icono. Otra forma de agregar un Item MIDI, es mantener la tecla Control y arrastrar con el mouse. De esta forma podemos crear directamente un Item MIDI de la duración que quieran. Además, si queremos crear un Item MIDI de una duración ignorando el Snap, vamos a hacerlo manteniendo la tecla Control más Shift, y luego arrastrando con el mouse. Esto me parece un buen dato tener en cuenta. Usualmente cuando también usamos la tecla Shift para alguna acción, se ignora el Snap. Por ejemplo, si arrastramos un Item con el Snap activado, lo vamos a arrastrar según la rejilla. En cambio, si mantenemos la tecla Shift y arrastramos el Item, vamos a moverlo ignorando el Snap. Si mantenemos la tecla Control y arrastramos el Item, vamos a duplicarlo. En cambio, si mantenemos la tecla Control más Shift y arrastramos el Item, vamos a duplicarlo ignorando el Snap. Dentro del Editor MIDI, también hay algunos atajos que me parece interesante conocer. En el Editor MIDI, podemos insertar notas de varias formas. Una forma es haciendo clic y arrastrando con el mouse. Esta es la forma más conocida. También podemos insertar notas donde se ubica el mouse con la tecla Insertar. O podemos insertar notas donde se ubica el cursor de edición con la tecla I. Con el atajo Shift más la flecha de arriba o la flecha de abajo, podemos mover el cursor de edición por las notas del Piano Roll. Si usamos el atajo Alt más Shift más la flecha de arriba o la flecha de abajo, podemos moverlo una octava para arriba o para abajo. Y si usamos las flechas Izquierda o Derecha, podemos mover el cursor según la rejilla. Además, si queremos mover las notas MIDI ya existentes, podemos hacerlo con el atajo Control más la flecha de arriba o la flecha de abajo, para mover las notas por semitonos. Si usamos el atajo Alt más el número 8 del PAD Numérico, movemos las notas una octava para arriba. Y si usamos el atajo Alt más el número 2 del PAD Numérico, movemos las notas una octava para abajo. Otros atajos útiles en el Editor MIDI, son la tecla T para abrir la Ventana de Transporte, en donde podemos transportar las notas según una escala o por semitonos. También la tecla H para abrir la Ventana de Humanización, en donde podemos humanizar las notas según estos controles de Tiempo y Velocidad. Y por último la tecla Q para cuantizar las notas según la rejilla. Sigamos ahora con algunos atajos relacionados con la edición de audio, aunque la mayoría también sirve para la edición MIDI. Un atajo básico para editar ítems es la tecla S, que divide ítems. Probablemente ya conozcan este atajo, pero igualmente me parece importante mencionarlo. Si queremos dividir una región específica de un ítem, para dividirlo en 3 partes, vamos a crear una selección con el mouse, y luego usamos el atajo Shift más S para dividirlo. Y si usamos el atajo Alt más Click y arrastramos el ítem, vamos a reubicar el contenido del ítem. En caso de que necesitemos editar un ítem usando los marcadores elásticos, vamos a agregar un marcador elástico usando el atajo Shift más W. Usando Shift más algún número, tenemos algunos atajos interesantes, para cambiar el tono o la velocidad de un ítem. Con Shift más 0, subimos el tono del ítem en un semitono. Con Shift más 9, bajamos el tono del ítem en un semitono. Con Shift más 8, subimos el tono del ítem en una centésima. Y con Shift más 7, bajamos el tono del ítem en una centésima. Esto puede ser útil, por ejemplo, para afinar un sample. También podemos cambiar la velocidad de un ítem usando algunos atajos. Con Shift más 6, aumentamos la velocidad de un ítem en un 6%. Con Shift más 5, disminuimos la velocidad de un ítem en un 6%. Con Shift más 4, aumentamos la velocidad de un ítem en un 0,6%. Y con Shift más 3, disminuimos la velocidad de un ítem en un 0,6%. Además, si queremos agregar efectos en un ítem en una especial, podemos abrir la cadena de efectos de un ítem usando el atajo Shift más E. Acá podemos agregar, por ejemplo, un ecualizador, que solo va a afectar a este ítem en particular. Pasemos ahora a algunos atajos útiles para manejar envolventes y pistas en general. Para hacer Zoom en una pista rápidamente, podemos usar el atajo de la tecla Exclamación, con el que podemos hacer Zoom en una o en varias pistas al mismo tiempo. También podemos activar el solo de una o varias pistas con la tecla de la División. Para activar la envolvente de Volumen rápidamente, podemos usar la tecla B corta. Y si queremos activar la envolvente de Panorama, podemos usar la tecla P. Además, si queremos activar la envolvente de Tempo de la Pista Master, podemos usar el atajo Alt más T. Veamos ahora cómo agregar puntos y manejar las envolventes. Con Shift más Click, agregamos puntos. Con Ctrl más Click, agregamos puntos dibujando en la envolvente. Y con Alt más Click, borramos puntos. Si hacemos una selección en la línea de tiempo, podemos crear una sección de 4 puntos, usando el atajo Ctrl más Shift y arrastrando con el mouse. Con el mouse, podemos arrastrar los segmentos a gusto. Y si queremos hacer un ajuste más fino del segmento, podemos usar el atajo Ctrl más Alt, y arrastrar, para moverlo más precisamente. Veamos ahora algunos atajos relacionados con el uso de marcadores. Para agregar un marcador, tenemos varias formas. Una forma es ir al menú de Insertar, y luego usar la opción de Marcador. También podemos usar el atajo M, para agregar un marcador fácilmente. Si usamos el atajo Shift más M, podemos agregar y editar un marcador, para darle un nombre, y editar el color del marcador. Para editar un marcador, podemos hacer doble click sobre el marcador. Y para borrar un marcador, podemos hacerlo con Alt más click sobre el marcador. Además, si queremos agregar un marcador de un número específico, podemos usar el atajo Ctrl más el número del marcador. Con este atajo, también podemos mover un marcador a otra ubicación. Y si usamos solamente la tecla del número del marcador, podemos ir rápidamente a ese marcador. Esto lo podemos usar para movernos rápidamente por un proyecto. Sigamos con algunos atajos relacionados con las regiones. Para agregar una región en un proyecto, primero creamos una selección en la línea de tiempo. Luego tenemos varias opciones. Podemos ir al menú Insertar, y usar la opción de Región, usando la selección de tiempo. O podemos usar el atajo Shift más R, para hacerlo más rápidamente. Para editar una región, podemos usar el atajo Shift más doble click sobre la región. Acá podemos cambiar el nombre, y el color de la región. Si hacemos doble click sobre una región, podemos crear una selección en la línea de tiempo, por ejemplo, para loopear la región. Además, para ir rápidamente a una región, podemos usar los atajos Alt más el número de la región. Alt más 1, va a la región 1. Alt más 2, va a la región 2. Etcétera. Por último, si queremos borrar una región, lo podemos hacer con Alt más click sobre la región. En la barra de herramientas, hay varios atajos que tal vez sean un poco básicos, pero que me parece fundamental conocerlos. Primero, las acciones relacionadas con el proyecto. Crear proyecto nuevo con el atajo Ctrl más N. Abrir proyecto con el atajo Ctrl más O. Guardar proyecto con el atajo Ctrl más S. Y los ajustes del proyecto con el atajo Alt más Enter. Luego tenemos las acciones de deshacer con Ctrl Z. Y de rehacer con Ctrl Shift Z. En los iconos de abajo, tenemos el CrossFit automático con Alt más X, para crear CrossFit automáticos o no. El agrupamiento de ítems con Alt más Shift más G, para activar los grupos de ítems o no. La edición adaptativa con Alt más P, para editar o no, de forma adaptativa. Por último, tenemos el atajo Alt más G, para activar o no las líneas de la rejilla. Y el atajo Alt más S, para activar o no el Snap. Veamos ahora algunos de mis atajos favoritos, que me parecen súper útiles, y todavía no vimos, sin un orden en particular. Algo que uso todo el tiempo, para hacer zoom vertical en las pistas, es el atajo Ctrl más Shift, más la flecha de arriba, para aumentar el zoom. Y Ctrl más Shift, más la flecha de abajo, para disminuir el zoom. También podemos hacer zoom en una pista seleccionándola, y usando Ctrl más Shift, más la rueda del mouse. Algo que puede ser muy práctico. Otro atajo que uso todo el tiempo, es el atajo Ctrl más P, para abrir las preferencias de Reaper. Tal vez ya conozcan este atajo, pero me parece muy útil tenerlo en cuenta. Bien, más atajos que uso siempre. Con el atajo F11, podemos entrar en el modo de pantalla completa, o salir de este modo. Esto es muy útil cuando estamos mezclando, y solo queremos ver la ventana de Reaper en la pantalla. Con la tecla D, podemos abrir la ventana de la división dinámica de Items. Súper útil para cuantizar audio. Relacionado con audio, también me parece muy útil el atajo Shift, más la flecha de arriba, o la flecha de abajo, para hacer zoom en la onda de audio. Y el atajo Tab, lo podemos usar para movernos por una onda de audio, hacia el siguiente transitorio. Muy práctico al editar audio. Con la tecla Incógnita, podemos entrar en la lista de acciones. Algo que sé un montón al crear este video. Con el atajo Ctrl D, podemos duplicar un ítem rápidamente. Con la tecla R, podemos activar o desactivar la repetición en la barra de transporte. Para loopear o no, la reproducción. Y con el atajo Alt más D, podemos mostrar o no, el Docker. Bien, creo que ya vimos un montón de atajos y acciones por hoy. Si quieren, en otro video, podríamos hacer una parte 2, con más atajos y acciones. Y así también vemos como crear atajos y acciones personalizados, que hoy no llegamos a ver. Para suscriptores de Patreon y Cafecito del nivel contemporáneo, les voy a dejar un PDF, con toda la lista de acciones bien organizada. ¡Sí! ¡Se oye bien! Por cierto, hace poco salió la versión 7 de Reaper. En un short, vimos 3 novedades que trae la nueva versión. Y además, hice un capítulo completo sobre las novedades, en mi curso de Reaper desde cero. Por si les interesa, les dejo por acá arriba, un video en donde les cuento todo sobre el curso. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias, y nos vemos la próxima.